y a todos mismos, de una forma u otra la conoce, y a todos mismos, mi hija y mi hijo Joan. Fíjense, escuchando las palabras de la semana temporada, pues, surge como, ay, excusa mi marido está por allá, no me había dado cuenta que había llegado, disculpenme. Disculpenme, Mariko Barrera, que también es parte de ese equipo, de ese cuerpo, Mariko, que hemos, o estamos construyendo una nueva forma, a veces, de hacer política, porque, precisamente, decía Duarte que la política es la ciencia más noble después de la filosofía, y es porque nos permite trabajar sobre la sociedad para la cual nosotros debemos servir. Y eso fue lo que hizo Dios. Fíjense, la hermana Técnora nos da a nosotros las gracias por haber participado en lo que es la construcción de este altar, sin embargo, yo creo que nosotros somos los que debemos darle las gracias a Dios por habernos permitido servirle. Yo creo que el hecho de nosotros poder estar aquí encima de este altar y haber sido partícipe de lo que es construcción, pues, eso es, por un lado, un milagro, que me permitieran a mí, en estos momentos, estar aquí de frente de ustedes, y el pastor Héctor y la hermana Técnora saben por qué yo se lo digo. Y por otro lado, pues, a los compañeros que hemos estado forjando, precisamente, ese cuerpo de políticos que queremos hacer una nueva forma de hacer política, como les decía ahorita, y qué mejor forma de empezar que construyendo, que haciendo una labor en beneficio de lo que es la adoración a Dios. Desde donde se supone se construye una sociedad mejor, porque no solamente las sociedades desarrolladas deben crearse sobre la base del desarrollo de la ciencia y del conocimiento, sino también en base al desarrollo espiritual de sus miembros. Hoy en día, por eso vemos que hay muchos países que son desarrollados en materia de ciencia y económica, pero son subdesarrollados, o están por debajo de los países subdesarrollados en materia espiritual y en materia de ética. Ustedes ven, por ejemplo, que así mismo se desarrolla la delincuencia en base a lo que es el desarrollo de sus primordias, porque descuida esa parte tan importante como es la alabanza a Dios, la formación espiritual de sus miembros, sobre todo de su juventud, de su niñez, que es desde donde debe empezar. Así es que decía, hay una canción que creó Rafael Solano, y que lo ha inmortalizado prácticamente en el arte, y fue en aquel concurso que decía que por amor se ha creado el hombre en la parte de la tierra. Yo diría que por amor y con amor debemos nosotros construir todo lo que hagamos en ella. Así es que yo espero que, aunque haya sido la primera oportunidad que nosotros tuvimos, de poner un gran hito de arena en lo que es la construcción de lo que es esta iglesia, también espero que no sea la última vez que podamos tener la oportunidad de seguir forjando lo que es el crecimiento moral y espiritual, no solamente de aquí, del entorno, sino de la sociedad. Muchas gracias por permitirnos estar con ustedes. Gracias.